Let it go, let it go, let it go Ani, ¿qué haces tapándote los oídos? Pues es que no cantas muy bien Ay, es que me gusta tanto Frozen, es que adoro Frozen, es que me chifla Frozen Es que cuando veo algo de Frozen, me pongo de tan buen humor ¿Te acuerdas cuando mamá nos hizo el cuarto de baño de Frozen? Casi me acuerdo, casi me acuerdo, fue el mejor día de mi vida Estrellitas, ¿qué están hablando Ani y Yona? Que les encanta Frozen, claro Y si les doy una sorpresa, ¿qué os parece? Si les hacemos el dormitorio todo todito de Frozen Les va a encantar, ¿a que sí? Pero es un secreto, ¿eh? Vamos a empezar por ponerles este copo de nieve de Frozen en la pared Y también les voy a poner esta camita de princesa para su perrito de color azul Va a quedar súper bien en el dormitorio de Frozen Ay, que se me están ocurriendo unas ideas más chulis Mirad, tengo aquí estas pegatinas de Frozen y este marco de fotos Vamos a ver, mirad, esta quedaría bien A ver, por el tamaño, esta de aquí también Aunque yo creo que a Ani y a Ona la que más le va a gustar es esta Las dos hermanas agarrándose de las manos Porque Ani y Yona también son hermanas y también se quieren mucho Igual que Ana y Elsa de Frozen Le vamos a pegar unos copitos de nieve por aquí Y así queda súper bonito el marco, ¿eh? No me digáis Y en estas lacas de uñas también vamos a poner pegatinas de Frozen Aquí en el armadito les voy a poner el ordenador de color blanco Y sus teléfonos en azul y el color de Ana de Frozen también Todo tiene que ir a juego, ¿verdad, estrellitas? La cámara de color azul Este pijamita para debajo de sus almohadas también les va a encantar Pues aquí en la mesilla de noche, mirad que bandeja más bonita Se la vamos a colocar aquí Junto con este librito de colorear de las hermanas Frozen Y un montón de lápices, bolígrafos y colores Por supuesto en azules de Frozen Esta libretita en forma de corazón Una lamparita de color azul Todo tiene que ser de color azul, ¿eh? O casi, casi Un libro de buenas noches Y ahora me voy a entretener en llenar toda esta parte de aquí del tocador Llenita, llenita, la voy a poner de copitos de nieve Y me encanta el espejo porque mirad ¡Guau! Tiene luz Bueno, estrellitas, pues esto ya está ¿Queréis verlo? ¡Tachán! Aquí está el nuevo dormitorio de Anne y Yona Este es el armario En la balda de arriba he puesto todos los juguetes en blanco y azul Y mi muñequita es de Frozen Aquí he puesto mochilas, bolsos Este que les encanta, es uno de sus favoritos Aquí he puesto algunos zapatitos, botas de invierno Y también los patines para patinar sobre hielo La cama Mirad, con la almohada, todo de Frozen Mirad qué cosa más bonita Qué mullirita, ¿eh? Tan gracia acostarse aquí a dormir La alfombra llena de purpurina La mesita de noche con todos los accesorios La camita de princesas de su perrita azul El tocador, fijaos que siguita más mona Y todos los accesorios que hay en él Cepillitos, accesorios para el pelo Para el maquillaje, una corona de Frozen Y aquí el súper vestido de Elsa de Frozen Que tanto le gusta ponerse a Annie ¡Annie! ¡Hola! Venid, mirad qué sorpresita ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Frozen! 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 ¡Ona! 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 Hoy te estás volviendo muy loquita tú, ¿eh? Os dais la vuelta ¿Eso qué hacemos siempre que os preparo una sorpresa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay una! ¡Sí! ¡Ya lo sé, Annie! Te estás poniendo nerviosi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi ¡Ona, on, on, on! Sí, Annie se pone nerviosisísima Bueno, daos la vuelta A ver qué os parece la sorpresa de hoy ¡Ona! ¡Annie! ¡Ay! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡De hoy no pasa! ¡De hoy no pasa! Que a mí me da un patatón Mami Dime cariño Pues que hay un fallo aquí ¿Qué fallo? Pues que falta una cama Que se me ayuna No falta una cama, ¿no? Mira La tengo aquí Y la he vestido también de Frozen Pero con un edredón y una almohadita distinta ¿Os gusta? Entonces cuando vayáis a dormir Lo que hacemos es que esta la ponemos Arriba de esta otra Y hacemos una super litera de Frozen ¡Hala! ¡Qué bonita, mami! Es espectacular Sube, Ana, sube Verás que chuli Vamos a saltar A saltar Let it go Let it go Let it go Yo, por favor, Ana, no cantes No cantes Let it go Let it go Let it go No, no, no Oh, no, no Let it go Let it go Let it go Let it go Yo, por favor, Ana, no cantes No cantes Let it go Let it go Let it go Let it go No, no, no Oh, no, no Let it go Let it go Let it go Let it go Yo, por favor, Ana, no cantes No cantes Let it go